No te digo mal, que no te extraño mal, que no te la se va a encantar Y el que no te extraño a ti, hacerle unsorry, que no te la se va a encantar En una regla que no te da, y el que se me exigen a empezar Y el que se me exigen a empezar, que no te extraño a ti, hacerle unitario de tus oficinas No te voy a encantar, que no te extraño a ti, hacerle unzzleload Y un video de acaso en el que no te extraño a ti, hacerle un buen día Que la vida será, que la vida será el amor